El Ágora de la Casa de la Cultura fue el escenario para vivir las fiestas de San Pedro, del Cantón Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha. En el espacio de Domingos de Casa Abierta, un proyecto institucional de democratización de la cultura, de vivir en familia, todo un espectáculo con entrada libre. Y esta es una primera demostración de que lo que hemos dicho, lo hacemos. Y ahora en adelante la casa está tomada por los pueblos y especialmente por aquellos que han logrado desarrollar una cultura. También señalé que íbamos a amplificar la voz de los intelectuales, de los artistas y de las comunidades artísticas a nivel internacional. La fiesta de San Pedro del Cantón Pedro Moncayo fue declarada como Patrimonio Inmaterial del Ecuador y vinieron habitantes de todas las comunidades a la Casa de la Cultura. Para invitarnos a sus fiestas en Tabacundo y sus pueblitos, para esta última semana del mes de junio. Así que invitarles a todos, que en Pedro Moncayo la próxima semana, 28 y 29, la noche San Pedrina y la famosa toma de la plaza, donde uno se recarga de energía. Así que una invitación para este 28 y 29 que nos visiten. Y un agradecimiento a la Casa de la Cultura por el reconocimiento que hace. Como alcalde lo recibo con mucho gusto, pero es a nombre de todo el pueblo de Pedro Moncayo. Es una fiesta que integra, que agradece a la naturaleza por los favores recibidos. En Tabacundo, tierra bendecida por sus flores, su gente amable, gastronomía y su alegría. Es primera vez que salen estas fiestas para Quito. Y tener acá las delegaciones, como en este momento los duros de Tabacundo, también es algo grande, algo muy representativo para la Casa de la Cultura ecuatoriana. Yo creo que acá nuestro presidente, nuestro flamante presidente, está disfrutando de este encuentro cultural que hemos realizado ya en la 15ª edición de Domingos de Casa Abierta, donde vamos a entregarles el reconocimiento al mérito cultural, que es la máxima distinción que entrega la institución a sus valores culturales. Así, la Casa de la Cultura abre sus puertas para convocar, vivir nuestras fiestas y cultura popular en todos los escenarios. La fiesta de San Pedro, un reencuentro con la naturaleza en la mitad del mundo.